El mismísimo Bill Gates, que ha oído campanas de que quiere montar aquí una cadena hotelera. Bueno, yo no entiendo, ¿eh? Primero el imperio Inca y luego el imperio Windows, claro. Y para contarnos más cosas sobre esta ruina, nosotros contamos con nuestro VIP cusqueño. Él se llama Freddy y además de guía, es chamán. ¿En qué consiste ser un chamán? A ver, ¿cuál es el secreto? El estar siempre en ceremonia. Para nosotros es el momento que nos despertamos hasta el momento de irnos a dormir. Todo es sagrado. Freddy, yo no me puedo ir de aquí sin que me muestres un ritual, ¿no? Yo quiero ver cómo es esto. Vamos a hacerlo en el altar. Tenemos una ofrenda con las hojas de coca. Y es para nosotros lo más importante, el dar gratitud por la vida. Todo lo que recibimos de este cosmos y de nuestro planeta. Esto es un tiga quintu. Ofrendas que damos a los apus, a la pachamama, los espíritus de las montañas, como agradecimiento por toda la vida que recibimos. ¿Te la doy? Sí. ¿Tres hojas de coca? Sí. Y tienes que ofrendarlo a los apus, soplando. ¿Soplando? Como es compartir, porque nada va de un solo sentido, te lo comes. ¿Me lo tengo que comer? Sí. ¿Pero tragarlo también? No, solo masticarlo. Solo masticarlo. Bueno, ¿seguro no, Freddy? Sí. Bien. Ahora... Me siento un poco cabra. Ahora esto para los apus, ofrendas a los cuatro vientos. Soplo de nuevo. Recibido. Ah, muy bien. Está de moda en Perú que los turistas tengan experiencias trascendentales dirigidas por chamanes. Se cuenta que los antiguos peruanos sabían cómo hacer uso del magnetismo de sus lugares. A este tipo de turismo se le llama místico o esotérico, y entre sus prácticas se encuentran los viajes astrales. Siguiendo 15 kilómetros al norte de Cuzco, llegamos al Valle Sagrado. En época inca, este valle era la mayor zona de cultivos agrícolas gracias al clima, el agua, las terrazas y los canales, además de ser la vía más fácil de acceso a Cuzco. ¡Hola! Pues ahora esto es el paraíso, y siguiendo el vuelo del cóndor he llegado hasta aquí, hasta el Valle Sagrado, concretamente hasta el río Urubamba. Y he venido a hacer rafting, así que, cariño, que te quiero, mi niño, que os quiero mucho. Porque, como dicen aquí, todo es posible, pero nada es seguro. ¡Ay! Las actividades al aire libre son de lo más popular en el Valle Sagrado, y muchas agencias de viajes de Cuzco ofrecen circuitos por la zona. Bueno, pues con Ññigo me he lanzado a la aventura, ¡sí señor! Bueno, hemos recorrido nada más que un pedacito del río, no me han dejado más, pero ¿cuánto puede durar la bajada? Hemos recorrido un pedazo, como dices, del río Urubamba, lo hemos hecho muy bien, nadie se ha caído. Este es un rápido clase 4, pero ahorita que el río está un poco más bajo, puede ser un 3 superior, pero el río se recorre casi desde arriba desde su nacimiento hasta bien abajo, ¿no? ¿Desde cuándo se lleva practicando este tipo de deportes aquí en Perú? En Perú, el deporte de aventura, el turismo de aventura, se practica desde hace unos 25 años, más o menos, ¿no? Pero era un turismo más especializado. Ahorita, el turismo que llega ya es, puedes tener opción a hacer este tipo de cosas para el gran público, no hace falta que seas especialista, pero también tienes ofertas... Evidente. Tienes opciones de turismo también en determinadas zonas, en Acurímac, en Colca, etc., por ejemplo en Rafting o en Biceleta Montaña, de mucho más nivel que requieren ya condiciones físicas fuertes, ¿no? Pero esto ya para el gran público se puede hacer. Bueno, pues nada, yo ya te digo que volveré, volveré con mis hijos, con mi marido y con toda la familia a disfrutar un poco de este deportes y te buscaré. De todas maneras. Venga, un placer, muchas gracias. El Valle Sagrado cuenta también con pintorescas aldeas andinas como Pisac, con una ciudadela inca situada en lo alto de una colina. Pero lo más popular de Pisac es su mercado de artesanía que se celebra los martes, jueves y domingos. Bueno, pues ya estoy en el mercado llena de oxígeno y dispuesta a regatear, que a mí se me da muy mal, pero yo creo que lo voy a conseguir. Estoy buscando una pollería. Aquí no sabes lo que es, Pepe. ¿Un lugar donde venden pollos? Pues no. Donde venden polleras, que son faldas. Y yo aquí por el rabillo del ojo me doy cuenta de que tiene usted unas falditas, aquí unas polleras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Estoy buscando unas polleras, pero me han dicho que las polleras de las solteras son diferentes de las casadas. ¿Es verdad? Sí, amigos, son diferentes. ¿En qué se diferencian? Es que de las mujeres casadas son las polleras hasta más abajo de la rodilla. Sí. Y de las mujeres solteras son hasta la rodilla. Ah, muy bien. Para provocar, enseñar y ligar un poquito. Claro, está bien. Bueno, pues yo como soy una mujer prevenida, además de romántica, creo que me voy a llevar cinco para solteras y cinco para casadas. ¿Le parece usted bien? Claro. Vale, pues ve empacando. Cariño, que esto es cosa de la guionista, vamos, que yo no tengo nada que ver, que yo por mí me llevo solamente las de casada, pero que aquí mi amiga, ya saben. En el mercado puede aprovechar para comprar todo tipo de souvenirs y regalos a mucho mejor precio que en Cusco. También podrá disfrutar para tomar un tentempié local, como la yuca frita. Entre Pisá, Kiyoyanta y Tambo, en una aldea llamada Yukai, se encuentra la Sonesta Posada del Inca, un hotel de 84 habitaciones con restaurante al aire libre. Este es el lugar idóneo donde hacer una paradita y deleitarse con una comida andina. Aquí podrá saborear platos como la carne de cuy o de llama a la brasa. Y si alguna vez se ha preguntado a qué dedican el tiempo libre los cuzqueños, la respuesta está en el sapo. Los hay en la mayoría de casas de comidas típicas y los hombres se pasan tardes enteras jugando mientras beben cerveza o la típica chicha, que es una bebida fermentada de maíz que suele tomarse de aperitivo. Que es de lo más refrescante. Esto es de maíz morado. Y morado me voy a poner yo cuando me lo beba. Vamos a ver. Pues sí que está bueno. Pues nada, después del traguito vamos a jugar al juego del sapo que consiste en lanzar estas fichas de metal y hay que colarla en uno de aquellos boquetitos. Por supuesto lo que más puntúa es la boca del sapo. Esto en mi tierra se llama jugar a la rana. Al loro, ¿eh? A ver. ¡Uhú! Es lo que tiene trabajar en televisión. Que parece que la has metido a la primera, pero no. En fin, este juego tan divertido procede de la releza inca, porque ellos acostumbraban a tirar monedas de oro al lago Titicaca para así atraer a los sapos, porque pensaban que los sapos tenían propiedades curativas y adivinatorias. Pepe, ¿qué digo yo? ¿Cuándo vamos a ir a visitar el lago Titicaca? En este viaje no, pero nuestra siguiente parada es Ollantaytambo. En la provincia de Urubamba, y a 76 kilómetros de Cuzco, descubrirá el otro lado del valle sagrado de los incas, el pueblo de Ollantaytambo. En este pueblo, que se construyó poco antes de la llegada de los conquistadores, fue donde se refugió lo que quedaba del ejército de Manco Inca, después de la batalla de Saxoallón. Pero el nombre Ollantaytambo pertenece a una historia anterior, el amor de general Ollanta con una princesa inca. El amor entre una noble y un plebeyo, que acaba con final feliz, es el único drama prehispánico que se conserva en la tradición quechua. Ollantaytambo se puede visitar durante todo el año y disfrutar de un clima templado. A lo mejor por eso dicen que aquí es donde vivía la high class inca. Pues sí, Esther. Junto con Cuzco, era una de las ciudades elegidas por los ciudadanos más privilegiados para construir sus residencias. Pero no eligieron Ollantaytambo solo por las buenas temperaturas. Era un punto estratégico de comunicación y también el lugar más frecuentado para ver los astros. A diferencia de otros poblados, las viviendas estaban distribuidas en calles rectas con un sistema de canalización de agua perfecto. Pues sí que le daban importancia al agua. Esto está lleno de fuentes. Aquella de allí es la fuente de la princesa. Y sigue funcionando. Efectivamente. Encontrará multitud de fuentes en la zona religiosa de la ciudad. Su función no era saciar la sed de los ciudadanos, sino la de rendir culto al dios del agua, Yaku. De entre todas las fuentes ceremoniales, la fuente de la princesa es la más conocida. Por ella todavía corre el agua canalizada desde los Andes. El dios Yaku no era la única divinidad a la que se rendía culto en esta ciudad, porque estas escaleras nos llevan directamente hasta la Casa Real del Sol. Y de este templo solamente quedan... Mira, Pepe, cuéntalo tú, porque yo ya no puedo más. Tranquila, Esther, concéntrate. Hasta la cima de la montaña hay 15 o 20 minutos de subida. El Templo del Sol se erigió en el lugar más fortificado e inaccesible para sus enemigos. 17 terrazas defendían el acceso a la Casa Real. Pero ninguna de estas medidas fue suficiente para evitar que los conquistadores destruyeran el templo, reduciéndolo a las únicas seis piedras que hoy quedan en pie.